Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores presenta el resumen del partido Neumáticos Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites Vamos a los momentos más sustanciales del partido, 7 minutos, pasa esto, cabezazo al gol Demendieta penal de Donati, transforma el gol con un cierraso aquí, no ganaba Libertad 1 a 0 en la Argentina Fuerte, sin dudar, lejos de García, faltaban 3 y este sablazo de zurda de González con efecto y a los Ronaldo ganó Libertad 2 a 0